En esta terraza vivía el perro intervenido por la policía local de Málaga en un bloque, al parecer, según indican, ocupado en la zona de Suárez. El animal se encontraba en situación de abandono, insalubridad, entre comida en descomposición, agua escasa y en mal estado, sin protección adecuada a las inclemencias del tiempo, con heces y orines y con numerosos objetos cortantes y punzantes. A todo ello se le suma que el perro llevaba puesto un collar de castigo, prohibido además por la ordenanza de bienestar y protección animal para intentar evitar con él los ladridos y molestias a los vecinos. El animal que se encontraba en aparente buen estado de salud no poseía microchip identificador. El animal que se encontraba Mostrares Al animal que sólo se encontraba un ocio Con el animal que vive solo enかな � hardly acordar CC por Antarctica Films Argentina